Es que no aguantan la presión, mami te noto tensa Ya paso por encima, a ver son con la trenza Soy la nueva religión, femina pongo ofrenda Suena más que tú, aunque tú seas quien lo venda Brillo más que tú, a tu joyero le doy prenda Mi closet es look y parece tienda Tú no suenas desde un par de años y no te superas Hablan de plástico y después se operan No es lo mismo, soñarás de la culpa de tus ojeras Yo fuera pionera si se tratara de hociadera La madura es todita la santiaguera Y eso lo reconoce hasta el que no conociera This is Queen Bree, I am not one of them You play with your key while I play with this man This bitch with the nine, but I'm more than a ten You spend close to a M, I might bring home a friend Them finances ass down to his thunders Social distance, I'm six feet above ya I'm a boss bitch, I do what I wanna But it ain't no telling when I'm with the gunners Capé el dos, que tamo like wow Esta noche nos robamos pa' la tipa y el show Conte el code, que bajamos con to' Una vaina directa desde el callejón You is a drug bitch, ha, ha Ah, capea, ah, capea, capea el dos, mami, ha, ha, ha I gave it to you in two language, you know Just in case, si no me entiende, ha, ha Google translate for you, ma Spanish or English, I murder you both way, ha Triga produciendo, Toxic Row, la máquina de cotorra Combo Record, Sónico